¿Es obligatorio asegurar un alquiler vacacional? Depende. Turismo es competencia de las comunidades autónomas, por lo que según donde se encuentre tu alojamiento, puede que sea obligatorio que asegures tu alquiler vacacional. Como línea general, la mayoría de las ciudades y comunidades autónomas es obligatorio contratar como mínimo un seguro de responsabilidad civil. Aunque te diré que siempre es recomendable. Si tu vivienda está en Andalucía, Canarias o la comunidad valenciana, deberás contar con al menos un seguro de responsabilidad civil que cubra los daños a terceros de los que podías ser considerado civilmente responsable. Igualmente, aunque nadie te obligue a contratar un seguro, es importante tenerlo tanto de responsabilidad civil como de daños. Debe tener que gastar dinero en reparaciones o indemnizaciones. Pero espera. Cuando hablamos de seguros para viviendas de uso turístico, no nos referimos al clásico seguro de hogar. El seguro de hogar tradicional cubre el caso, el uso residencial, sea en propiedad o en alquiler de larga estancia con un solo inquilino. Si pones tu vivienda en alquiler vacacional, tienes que declararlo como alquiler turístico. Y sí, el precio del seguro será un poco más elevado, ya que los riesgos son diferentes. Además, y dato importante, los seguros de hogar tradicionales no se responsabilizan de los daños causados por tus huéspedes, ni tampoco incluyen una cobertura por responsabilidad civil específica. Si alguien se hiciese daño en tu alquiler vacacional y tuvieses contratada una póliza de hogar con el uso declarado incorrecto, la aseguradora estaría en pleno derecho de pagarte menos. Esto lo explicamos, por ejemplo, en nuestro curso básico seguro de la plataforma Superanfitriones. La única manera de estar tranquilo frente a estos improvistos es contar con un seguro específico para viviendas vacacionales. En SegurCorazón somos una agencia de seguros especializada en viviendas de uso temporal y vacacional. Podremos ayudarte. ¿Estás pensando en el seguro que te ofrecen algunas plataformas? Déjame recordarte que aunque hay una plataforma de alquiler vacacional que te ofrece cobertura de ERC y daños en la vivienda, no cubre las reservas formalizadas a través de otras plataformas o directamente por el anfitrión, por lo que es necesario contratar este seguro igualmente. Y tampoco cubre los daños producidos cuando no tienes huéspedes ni aquellos que no sean directamente atribuibles a los huéspedes. Es decir, que si tienes huéspedes en tu vivienda y te revienta una tobería, por ejemplo, ese seguro no lo cubrirá ya que no ha sido culpa del huésped. Así que, como ves, es necesario, para poder obtener la mayor rentabilidad de tu vivienda y estar tranquilo, contratar un seguro específico para viviendas de uso turístico. ¿Qué tipos de seguros puedo contratar? Pues tienes dos opciones. Seguro de responsabilidad civil obligatorio para los adquileres vacacionales de la mayoría de las comunidades y ciudades de España. ¿Pero qué cubre un seguro de responsabilidad civil? Para que nos entendamos, el seguro de responsabilidad civil es un terceros, como en un coche. Un seguro de responsabilidad civil no cubrirá los daños en tu vivienda turística, sino los perjuicios a terceros de los que pudiese ser considerado civilmente responsable. El objetivo de estas pólizas es garantizar que la parte perjudicada recibe una indemnización. ¿Qué cubre, entonces, un seguro de responsabilidad civil? Las indemnizaciones por daños y perjuicios causados a terceros según lo contratado. Los gastos de defensa jurídica del asegurado. El pago de las fianzas judiciales del asegurado. La segunda opción es el seguro de daños. Seguro hogar o pyme multirriesgo. El seguro de daños es el seguro que recomendamos contratar en la mayoría de los casos. Que en un solo seguro cubre los daños a la vivienda e incluso puedes añadir la cobertura específica para responsabilidad civil de viviendas de uso turístico. Como habrás deducido, al contratar tu seguro de hogar o pyme multirriesgo, la vivienda estará cubierta las 24 horas del día, tengas o no tengas huéspedes en ella. ¿Qué cubre un seguro de daños o multirriesgo, sea de hogar o pyme? Pues pongamos algunos ejemplos. Robos y desperfectos por robos. Rotura y desatasco de tuberías. Filtraciones o humedades. Daños eléctricos. Incendios. Fenómenos atmosféricos. Fenómenos naturales, que esto parece que no, pero es importante. Las aseguradoras cuentan con un incremento de indemnizaciones por estos conceptos debido al cambio climático. Rotura de cristales. Sanitarios de encimeras. Daños estéticos. ¿Cuáles son los mejores seguros de alquiler vacacional? En mi opinión, los mejores seguros de alquiler vacacional son aquellos que están bien hechos. La descripción del riesgo es importante. Las coberturas adecuadas. Las garantías adicionales. La aseguradora que te ofrezca confianza. Y la agencia de seguros que te ofrezca servicio y asesoramiento. Segurcorazón. Agencia de seguros especializada en viviendas de uso temporal y vacacional. Somos especialistas en el área de negocios de viviendas de uso temporal y vacacional. Por lo que podremos ofrecerte las tres claves para un buen seguro. Precio, calidad y un buen asesoramiento. Contacta con nosotros en info.segurcorazon.com o desde la página web segurcorazon.com